Organización Electro Voice Electro Voice USA México 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 FAN 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 DIGITIONS Oye, soy yo, buenas noches León, Guanajuato, donde la vida No vale nada, vale un chingo, gracias A toda la banda, buenas noches Vamos a iniciar Desde Puebla, capital Le deseo un saludo festuoso De su amigo César Juárez, sonido Juan Tema De esta noche agradeciendo A producción y chingues De habernos invitado, gracias Y mi compadre, sonido Charlie De mi ingreso canal Gracias por facilitar a su equipo Saludos al fútbol a los 72 Sonido de la raza, número uno amigo Guanajuato Presente, todos los canales Miki, Gran Amor, Martana, Bailarines Bailarines Plus Para los cargos diseñados De Llegar los Sureños 3 De Chicho Dami, Fuego Grande Presente, desde La Deportiva Todos venimos en Juárez Llegaros Sazón Electro Boys Electro Boys U.S.I. México México Alán Gache Cholono, Luis Castorna, Siempre César Juárez, Mora Procabietos 3 De Ciencias Unido Chambi Para saludar a los Caifanes Y Cerebros De San Luis Potosí La banda que viene De San Luis Potosí De Chico Dés Bocas Rebón y Gasmín XM Andamos al sonido Rrrrrrrrr Para el Boco Y su amor Fernanda Greco Y su amor Carmen Para buen chico En la iglesia Miskawada Hidalgo Con Lucas Primón Era 28 Vamos a empezar a calentar motores Y hoy quiero empezar Para la banda de Querétaro Electro Boys A todas las mundiales lindas De Leon Guanajuato Qué hermosas Vamos a empezar a ver esta noche El ritmo Quiero que todos Leon Guanajuato Al mismo Porcino Querétaro Vayan en este De la siguiente ¿Qué es? Además de nuestra Mi tierra El Es en mí Y en mi tierra Los gastos Son posadas Y dicen Si quieren en el amor Y en el último De la 28 Llegaron los gastos De Cuesillo Pámonos Y bueno El gato Y bueno En buena Llegaron a la Tierra Y bueno Y bueno Lo que viene Lo que viene Pero La Tierra Y bueno Y bueno Tierra Y bueno Y bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.